A mí me orgullece mucho y me parece que ha hecho un espectáculo bastante digno de aplaudir la señorita Eva María. Pues esta, que me ha presentado ahora, para mí, no deja de ser lo mismo que la otra y lo mismo de simpática, y lo mismo de trabajadora, y lo mismo de colaboradora. Y esta sí que nacía y criada aquí, la hemos visto desde chiquitilla. Y la primera vez que canta en este escenario también. Así que un aplauso para Teresa Fuentes. Por si hay una pregunta en el aire Por si hay alguna duda sobre mí Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra el tiempo, voy a contarle a todos como son Hoy quiero confesar que estoy enamorada Va a matar los rumores de aquella esquina Que me gusta el perfume de la vela Que llevo en el alma Andalucía Hoy quiero confesarme Hoy quiero confesar que estoy algo cansada De llevar a esta estrella De llevar a esta estrella que pesa tanto ¡Aplausos! 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 Muchas gracias ¡Aplausos! Muchas gracias